Música Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Tiempo del Debate en Ondaluz Televisión. Ya saben que a partir de este momento y durante una hora y algunos minutos, pues de la mano de nuestros invitados vamos a intentar analizar todo lo que ha pasado en Málaga y su provincia. Como siempre lo saludamos, Lino Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias, buenas noches, José María. Lino es periodista. Saludamos también a Javier Gutiérrez del Álamo, que es el secretario de Educación y Universidad del Partido Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas, José María, ¿qué tal? Y saludamos a Ceferino Sánchez, que nuevamente nos acompaña, que es abogado. Muchísimas gracias también por venir a los estudios de Ondaluz Televisión. A vosotros, buenas noches. Bueno, pues si les parece, entramos en materia. Una semana en la que no hay grandes noticias que comentar. Lo cierto es que hay que decir que sí hay muchas noticias. Podríamos hablar de política, podríamos hablar de Podemos, podemos hablar de otras muchas cosas, pero a mí me gustaría, hay una noticia que hemos venido comentando durante todo el debate, esta temporada de debate, que ha sido el metro. Es decir, que ya saben todos ustedes que a lo largo de este tiempo, pues desde el principio de la temporada hemos hablado de todo. Hemos hablado de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, de los enfrentamientos, de las fechas de apertura, de cuando se empezaban las pruebas de la contratación del personal. Finalmente, pues esta semana, nuevamente, resurge la noticia del metro. Ha habido pruebas en la zona de aquí, de la universidad. Hay que decir que unas pruebas que están funcionando bien. Parece que la fecha se aproxima. Hablamos ya de primeros de julio para la apertura del metro, que nos va a parecer mentira. Y le pregunto, pues bueno, a nuestros invitados, cómo están viviendo todo este asunto y si se creen que finalmente, después de todo lo prometido, se abrirá el metro a primeros de julio. Y qué remedio, ¿no? Ojalá, ojalá ahora vayan a ser. Lo hemos comentado, como decías, no sé cuántas veces en este mismo programa. Y recuerdo que la última vez que estuve también en uno de estos debates comentábamos el problema que existía en el clínico. Y efectivamente yo creo que es donde va a estar todo el problema, porque como uno de los invitados de aquella noche decía, parece como si nos hubiéramos quedado sin dinero a la altura de la facultad de Derecho. Y claro, no había más dinero para seguir un poquito más para adelante y haber atravesado. Pero haciéndose las pruebas, pues hombre, todo apunta que esto ya no tiene marcha atrás y que efectivamente en un mes, mes y medio, tendremos ya el metro en funcionamiento. Y también es un poco apuntar a lo que estuvimos hablando, que parece que afortunadamente el hablar entre las administraciones, que era algo que estaba fallando y mucho, no había entendimiento. Cada una tiraba, pues lógicamente, para sus intereses. Primero con la historia del soterramiento, cuando se llega el acuerdo por arriba, a ver quién paga una hora, a ver quién paga otra. Ahora hay más problemas todavía con el tema de la Alameda, lo de cambiar de un lado para otro, porque lógicamente aquí seguimos. En ese enfrentamiento, mientras que sea pacífico y se sigan dando pasos, a mí me parece fenomenal. Que es el que se comentaba ayer del Ayuntamiento de Málaga, sin ir más lejos, cuando decían, hombre, queremos el mismo tratamiento que se le ha dado y se le da a los sevillanos. En el sentido de que hay obras que está cubriendo directamente la Junta, mientras que aquí la Junta las está reclamando que las haga el Ayuntamiento. Lo importante es que sigan hablando. Lo importante es que esto siga para adelante. Y yo lo que, en contra de lo que piensa, o de lo que se ha estado comentando esta semana, de que las pruebas del clínico han ido bien, han ido bien, claro, ahora. No hay tráfico. O sea, la universidad se ha acabado. No hay el tráfico habitual, el trasiego habitual de estudiantes. O estamos en una época donde baja mucho el trasiego en esa zona. Pero vamos a esperarnos a octubre, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a haber un problema importante ahí y que, o se van a tener que replantear la situación, no sé de qué manera, posiblemente desviando el tráfico, porque va a ser más barato, desde luego, que intentar hacer otra cosa, porque ahí va a ser un punto negro, continuo, de tráfico habitual, de entrada y salida de la universidad, de acceso al clínico, con la llegada del metro. Decía Lino que todo el mundo ha valorado bien estas primeras pruebas. Hay que recordar que en una hora, pues siete veces, pasa el metro por esta zona, se para el tráfico sobre unos 25 segundos, que hay que decir que en esta primera prueba se han puesto operarios para que los coches que todavía, bueno, los conductores de los coches que todavía no están acostumbrados a este nuevo vehículo que va a atravesar la calzada. Pero parece que las cosas han ido bien. Le preguntamos a Javier. Bueno, el metro que vamos a inaugurar, yo creo que va a ser muy distinto a lo que nos dijeron que se iba a inaugurar. Lo primero, me alegro un montón de que se va a inaugurar por fin, porque yo creo que todos nos acordamos de aquel 11 de los 11, a las 11 y 11 y 11 segundos, que desgraciadamente quedó hace dos años y medio, no se inauguró, pero lo importante yo creo es que se inaugure, que las administraciones están colaborando en que ese método se inaugure, porque para Málaga es fundamental tener este transporte de alta capacidad, que una, no todos los barrios, pero sí algunos barrios de la ciudad, el ayuntamiento sí era más ambicioso, sí quería un poco solucionar el problema también que tenemos todos los días con el parque tecnológico y alargándolo solo un par de kilómetros podríamos haber solucionado el problema de más de 5.000 trabajadores que hay en el parque tecnológico y desgraciadamente no se ha abordado. También, bueno, el método se hablaba de que iba a llegar hasta la Maragueta, con una muy importante cantidad de vecinos de carretera de Cádiz, de la Unión, de la Universidad, que podrían ir hasta el mismo centro de la ciudad y ahora mismo lo que van a hacer es un tránsito por la estación y luego tendrán que coger, yo como la uso mucho, pues lo digo, cogerán una de las bicicletas nuevas que se han puesto e irán hasta el centro en bicicleta, porque ahora mismo deja un poco lejos. Pero lo importante es que yo creo que se va a abrir ya esta infraestructura, que yo creo que es muy importante y que evidentemente los ciudadanos deberán de utilizarla para mejorar el tráfico en la ciudad. Con lo que hablabais del tema de la rotonda, porque lo que propuso el ayuntamiento era un tipo de rotonda, un paso a distinta altura por parte del metro en la zona de la universidad, si bien no en la del más al final, porque no hay tanto tráfico, si en la del clínico, pues ahí sí hay un gran problema de tráfico que se debe solucionar y creo que la solución no es semafórica, que ahí se debe estudiar qué otro tipo de solución, si bien completar el bulevar hasta lo que es la ampliación, que eso pues con el tiempo poco a poco se irá haciendo, pero ahora mismo lo que vamos a inaugurar es un metro con un problema de tráfico muy importante. Ya en otros metros de España, cuando se han inaugurado este tipo de infraestructuras, con esos problemas de inicio, al final ha habido que rectificar y se ha gastado más dinero, rectificando que habiéndolo hecho bien de primera. Estamos abordando el tema desde dos puntos de vista, por un lado estamos hablando de estas pruebas que se han hecho en la zona del clínico y por otro lado desde el punto de vista político de esa finalización y el tramo de la Alameda, que hay que decir que bueno, que siguen ahí enfrentados Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento piensa que es la Junta la que debe pagar la peatonalización total de la Alameda, mientras que la Junta de Andalucía dice que arreglaría solo la parte por la que va el metro y que la otra sería responsabilidad del Ayuntamiento. ¿Conocemos la opinión de Ceferino? Yo te digo que creo que con el metro la solución final se ha dado una de compromiso, darle una patada alante del problema para que no se pare, para que de alguna manera vaya arrancando lo que ya se empezó a hacer. El problema del clínico me recuerda tantísimo a lo que ha pasado en Torre del Mar, que es que no tenemos un metro, tenemos un tranvía, a partir de ahí va a ser un tranvía. Ya no, ya ni eso. Sí, bueno, vamos a ahorrar un híbrido. Ya ni eso. Entonces el proyecto inicial ya empezó con cierta mutilación o cierta humildad. Va a ser un metro ligero, ya estamos hablando de unos volúmenes que se supone que hay técnicos que han calculado de densidad de población, usuario y tal. Es un metro ligero, no son grandes vagones que puedan absorber a mucha gente. No sé, ya se irá viendo sobre la marcha. O sea, lo que se ha hecho ahora de esos ensayos semafóricos a ver cómo se comporta la gente, eso no te garantiza nada. La prueba la tiene en que los famosos obstáculos abatibles que se ponen en determinadas calles del centro para acostumbrar, educar al conductor a aquellas zonas que son de las pilonas. Siempre hay uno de cada mil, que es la primera vez que entra y que entre las señalizaciones siempre es discutible y se lleva para adelante la pilona. El problema es que cuando se lleva aquí para adelante algo sea precisamente el impacto con el vehículo metro-tranvía, tranvía-metro. Yo veo que esta solución última ha sido un empujón de bueno, venga, a ver lo que tardamos. Mal, mal. No creo que vaya a dar ni buena imagen. Ojalá me equivoque. Pero sí en Torre del Mar, de Bélez Málaga, que también había un equipo de primera magnitud, ingenieros, técnicos, gente muy cualificada, diseñaron aquello. Y de aquello pasaba lo que pasaba con semejante aparato sobre superficie. Es que está acantado. Está acantado que algo pasará. Esperemos que sean pequeñas cosas. Pero esas pequeñas que no haya muerto ni lesionado. Pero es verdad que eso va a repercutir luego en el tráfico que se va a obstaculizar, en el metro que va a dejar a gente colgada. No soy muy optimista. Me pregunto del tema político y de lo que hablábamos, ¿no? De ese posible... Quería abondrir un poquito más en lo que hacía Ceperino. Quizás yo ahí juego con ventaja porque, por circunstancias personales, soy de los usuarios de la zona del Romeral. Con el coche, entonces accedo normalmente a través del clínico y no vuelvo a mi casa desde el clínico, sino que doy la vuelta por detrás porque el atasco ahí es impresionante. Si encima a eso le añadimos, digo, cuando hay clases normales en la universidad, donde las carabanas de los coches llegan hasta el clínico directamente, si a eso le añadimos que va a haber que ir parando cada cierto tiempo, más los despistes que hay de Ceperino, que además son despistes, lógico, porque, hombre, es verdad que cuando uno, digamos, va de la autovía hacia el Romeral, lo tienes más fácil porque el badén te hace frenar, de bajada no tienes ese badén. O sea, te lo puedes llevar por delante sin darte ninguna cuenta. Ese atasco que se va a provocar ahí puede ocurrir que en días puntuales y en horas muy puntuales alguna cabena el Romeral con la caravana. O sea, eso es una locura. O sea, es que eso está muy mal pensado. Igual que en su día hablábamos de lo que dice también antes el director municipal del tema de llevarlo hasta el parque tecnológico. Es que son cosas que son tan de cajón que uno se sorprende de que ni siquiera se lo deben plantear. ¿Creen ustedes que va a haber acuerdos al final entre el ayuntamiento y juntas para el tema del tramo de la Alameda? No, obligado. Obligado. Va a ser un trato a palos. Sí, pero ¿quién debe pagarlo? Le pregunto. Pues ya llegará a un acuerdo. Si es que no tiene más remedio que ponerse de acuerdo. Yo insisto en este asunto. Hablar, hablar, hablar. Y a base de hablar se habrá momentos donde uno ceda, el otro no ceda, porque lo que está claro es que en bandana la obra no se va a quedar. O sea, alguien tendrá que pagarlo al final. Y si lo paga el ayuntamiento, ya buscará después el ayuntamiento la manera de quitarlo de alguna cosa que tenga que pagarlo a la Junta. O al revés, si la Junta lo anticipa, ya buscará la Junta la manera de después aguantarle ese dinero, retraerlo de alguna aportación que tenga que hacer. Seguro que se van a poner de acuerdo, pero obligado, no por un buen gusto, desde luego. Javier Gutiérrez de la Alameda es también el director de Parque y Jardines de la ciudad. Aquella zona tenemos buenos jardines y va a ser un tema delicado. Tenemos los mejores ficus de la ciudad, tenemos esa bóveda de ficus. Precisamente ayer teníamos una comisión con cofradías de la ciudad y un poco inquietos nos preguntaban por el tema del metro. Oye, ¿qué va a pasar con el metro? ¿Va a haber obras para esta próxima Semana Santa? ¿Va a ser para más adelante? Y en el caso de que haya o no haya obras para la Semana Santa, lo primero que nos preguntaban, ¿qué va a pasar con la bóveda de ficus? ¿Qué idea tienen ustedes? Exactamente. Y segundo, ¿dónde se va a poner la estación de metro? Porque la Junta había planteado ponerla en la misma puerta de la delegación del Gobierno de Andaluz, donde ahí ahora mismo pasan cantidad de cofradías en aquellos días y ahora mismo genera un obstáculo. Entonces el Ayuntamiento está planteando distintas posibilidades. Lo primero que se ha planteado es que hay una serie de metros que no se pueden tocar por la zona de protección de las raíces de los ficus, ya que la visión del Ayuntamiento es mantener, preservar esa bóveda. De hecho, se plantaron hace cuatro años ficus jóvenes para que a medida que los ficus más mayores fueran siendo muy mayores y hubiera que retirarlos, pues que esos jóvenes ficus fueran creciendo y fueran cubriendo. Entonces la idea del Ayuntamiento evidentemente es mantener esa bóveda histórica de la ciudad y por supuesto que el metro sea un beneficio, no sea un perjuicio, que el metro nos traiga a que todos los ciudadanos por ahora de la zona oeste y del norte de la ciudad hasta la zona de Hospital Civil, porque se ha cambiado sobre la marcha, ha sido una improvisación total a raíz de las elecciones autonómicas en las que se decidió que se cambiara el trazado entero del metro, pues puedan llegar hasta el centro con la mayor de las comodidades. Ahora mismo lo que se va a hacer es un poco parar el metro, el metro para justo en el primer ficus de la Alameda, ahí para el metro y se hace un túnel subterráneo hasta la altura de Atarazana, en la Alameda, para que el ciudadano tenga la sensación psicológica de que entra al metro en pleno centro, cuando realmente luego tiene que ir andando hasta el puente de Tetuán. También se hace mucho en Madrid el poner bocas en ciertos puntos para que el ciudadano cuando se mete en la boca del metro, piensa que ya está en el metro, aunque luego tenga que andar 300 o 400 metros, pero ya piensa que está en el metro. Bueno, que no es ninguna tontería si le pone un carril de esto, pues oye, pues mucho más cómodo, pero bueno, con las dimensiones que va a tener el túnel... ¿Trabajan ustedes con alguna previsión de fechas? Bueno, la previsión de fechas es la que nos ha... la que ha salido publicado en el billetín, estamos hablando de un proyecto constructivo de 33 meses, un proyecto de 33 millones de euros, que eso la mesa de contratación tiene que ser de AUPA, con lo cual me imagino que primero hay que redactar el proyecto, que no está redactado, segundo, pues habrá que poner la exposición pública y luego la mesa de contratación, que una mesa de contratación de ese calibre pues debe de ser cuanto menos entretenida, con lo cual yo creo que hasta dentro de más de un año así no... yo creo que la semana santa que viene seguiremos viéndola tal cual, no lo sé, igual me equivoco, no lo sé, pero por los plazos que hay todavía yo creo que le queda para empezar la obra. Hay que decir que aunque todavía sigue esa discrepancia de quién va a pagar el tema, sí parecería lógico, al menos así lo pienso yo, que hay que peatonalizar las dos partes, no se puede dejar una zona peatonal y quizás la otra no lo pregunto, Césarín. Hombre, la peatonalización quedaría bien, pero sin... o semipeatonalización, es decir, hay que permitir cierto tráfico rodado, pero no solo el que tenga interés, sino poder atravesar la ciudad por ahí, y yo creo que, o sea, el que no vaya con excesiva prisa, pero peatonalizarlo entero, yo soy muy partidario de los soterramientos, que creo que son unas soluciones magníficas que en Madrid, con todos los defectos que tiene Rui Gallardón y con todo el edudamiento, pero es verdad que en Madrid todo el mundo que haya conocido antes y después sabes que en Madrid te puedes manejar con los soterramientos de una manera magnífica. Y los espacios que se han ganado por arriba. Claro, entonces yo veía tan sencillo esto de las soluciones de los soterramientos que permitiría efectivamente ya la peatonalización completa. Ahora, el tema ya del metro contra el que no veo yo que ganamos poniendo un metro, también os lo digo, ya en la Alameda, si ya tenemos un metro en la parte que estaba de un crecimiento más desordenado, que era la parte occidental, y que creo que ahí es donde hay que poner el metro, hay que facilitar cosas, porque el crecimiento salvaje de Málaga fue por ahí, por mucho que le reprochen a la Malagueta, pero no, la Malagueta fue una gota de agua, y en su momento fue una modernidad, no lo ves después del Skyline Málaga. Entonces yo creo que, en mi opinión particular, y soy contrario al metro, debería de ir la Alameda peatonalizada y soterrado lo que es el tráfico rodado para conectar o bien Paseo Marítimo o bien con Avenida Priez. ¿Cómo se puede compatibilizar con el metro? Creo que no habrá lugar a dos opciones solamente, será el metro lo que acaba imponiéndose, y efectivamente un espacio ciudadano ganado por la ciudad. Yo creo que con media, con dejar una parte, la parte que da hacia el puerto, o parte Soho, con algo de tráfico, permitiría Soho en Sánchez, que la gente todavía no acaba de aceptar que se le denomine así, y creo que la ciudad no perdería, perdería movilidad y ganaría calidad. Bueno, pues habrá tiempo de seguir analizando todas las noticias del metro. Si les parece, vamos a seguir hablando de las calles, de cómo vive la gente en las calles. Y ha habido una noticia que me ha llamado la atención en la prensa, y que no es otra, pues el tema de las mesas y las sillas de los bares, en los distintos puntos del centro de Teatinos, en casi todos los barrios de la ciudad. Y hay una noticia que es llamativa, y es que el pasado fin de semana, desde el ayuntamiento, al parecer, se ha decidido controlar especialmente las terrazas que hay en la zona de Teatinos. Y había un titular de prensa muy llamativo, que decían que se podía pedir hasta prisión a los bares que incumplieran esta normativa, que dice que hay que respetar las mesas contratadas, y al parecer, con el calor, pues hay muchos negocios que deciden sacar las mesas que tienen dentro y ocupar la calzada pública. Es decir, que siempre sabemos que hay que poner por delante a los ciudadanos frente a los negocios privados, pero que también con la crisis que hay, pues hay los de los negocios que dicen que para un día que tienen hay opiniones para todos los gustos. Le pregunto a nuestros invitados. Bueno, como tenemos un abogado en plazo ahora mismo, pues el Provence para después certificarlo de la petición de prisión... No, no puede haberla, se le ha tocado la desobediencia reiterada así, pero ponerlo no. Y el crear un perjuicio, si hay un accidente o algo, pero por un problema de... Pero no por el hecho de sacar las mesas. El natural es, vamos, todo el mundo se lee la noticia, claro. Yo como estoy estudiando nada más derecho, que también no soy abogado, pues claro, cuando lo veo digo, hombre, a este punto no hemos llegado todavía. Defiende lo de la zona del Romeral que la frecuente. Hablamos también de multas hasta 3.000 euros. Eso sí, eso sí me lo creen, y más incluso, pero lo de la prisión me parecería ya muy fuerte. Habló antes del Romeral, que decía que es una zona que frecuento, y es verdad que es una alegría ir por allí un viernes por la noche, un sábado por la noche, porque es una maravilla. O sea, ver aquello, todas las terrazas, todos los bares llenos, hombre, pues qué alegría, ¿no? Que bastante mal está la cosa como para que, no solamente en el centro de Málaga, sino que también en zonas periféricas haya una sensación de negocio. Volvemos siempre al eterno dilema de qué derecho en estos casos debe primar. El derecho al descanso, el derecho a la diversión, evidentemente el del descanso tiene que primar, pero también es verdad que el ayuntamiento debe de controlar. O sea, que digan ahora qué va a controlar, debería estar controlándolo. O sea, que son cosas que deberían tener ya claras desde hace tiempo, y sobre todo un control muy fácil, que es el de contar, que eso no lo sabe hacer cualquiera. Usted que tiene licencia para seis meses, pues seis meses a la puerta. Es que con ocho más apaños ya, pero es que estos son seis. Y es que no hay más que discutir, o sea, es que hay poco que discutir. Porque luego lo de cumplir los horarios, eso sí que me parece que se lleva más o menos a rajatabla, en eso no hay mucho que discutir. Y claro, que los vecinos también tienen su derecho a pedir esos ratitos de decir, oiga, que es que llegamos ahora el verano, que hay que... Abrir las ventanas. Claro, ellos dicen cerrar las ventanas sí o sí, porque si no hay quien aguante. Y eso es verdad. Pero claro, también es cierto que volvemos a lo mismo. En una situación de crisis como la que estamos atravesando, esta gente que ha conseguido hacer un mínimo de negocio durante, por lo menos dos días a la semana, tres días a la semana, ponerle muchas trabas, pues como que te da cargo de conciencia. Pero es que las cosas son como son. Y hay que intentar ajustarlo. La verdad es que es una alegría ir por la zona del Romeral, que los vecinos están en su perfecto derecho, le parece muy bien. Que se quiera politicizar esta situación me parece ridículo, o sea, también lo digo. Yo veía a la portavoz del PSOE intentando hacer bandera de esto, que, por favor, esto es una cosa de lo más simple del mundo. O sea, esto es una reclamación normal y corriente que no hace falta llevarlo a esos extremos. Que la policía debería de controlarlo, que la gente debería de controlarlo, pero tampoco hay que darle mayor bombo al tema. Y que van a tener una solución fácil, que es la de decirle seis mesas, seis mesas. Usted pone siete, multa. ¿Me pone más mesas? Cierre. Si es que hay poco más que discutir ahí. Bueno, ahora mismo se está multando. O sea, lo que pasa es que muchas veces no se sabe porque a muchos comercios les interesa esa multa a cambio de ese lucro que tienen por tener más mesas de la cuenta. En el momento en el que tengan una multa que ya no les compense es cuando ya dirán, oye, pues esas dos mesas de más, tres mil euros cada mesa, mucha gente, tengo que sentar en esa mesa para cada vez que me pillen. Además, es cada vez que te pillen, no una vez al mes ni nada de eso. Evidentemente, pues se lo pensarán muy mucho. Hombre, yo creo que se dieran estas circunstancias a otros sitios de España o de Europa, pues, hombre, es cierto que cuando sale un rayito de sol sacan todas las mesas a la calle. En España o en Málaga, que prácticamente podemos sacar o podemos estar en una terraza, yo digo siempre de marzo a noviembre y siempre me quedo corto porque todos hemos estado en terraza incluso en diciembre, en enero y en febrero porque tenemos días estupendos. Hombre, yo creo que en Málaga hay negocio suficiente para que esos comercios, que en Málaga, pues, afortunadamente, tenemos una hostelería fantástica y que, además, mucha gente viene de fuera a disfrutar de nuestra hostelería, yo creo que hay margen de sobra para que esos comercios a lo largo de todo el año, pues, tengan sus ingresos e incluso sus beneficios. No hay que molestar al vecino teniendo más mesas de la cuenta. Yo he pasado muchas veces, tanto por la zona del Consul, Camarilla Plutarco, como por la zona del Centro Histórico, vivo en el Centro Histórico y disfruto y sufro esas terrazas. Y yo creo que, bueno, a raíz de esa barrida que hubo hace, no sé si nos acordamos de hace cinco o seis meses, de mesas, pues, sí se ha ordenado bastante. El problema era que se iban sacando mesas, mesas y mesas y ya ha llegado un punto en el que ni podía pasar una ambulancia, ni podía pasar un peatón, ni podía pasar nadie. Ahora, pues, yo creo que está bastante más ordenado, hay una serie de zonas de aprovechamiento, los comerciantes ya están en el Centro Histórico, parece que están más sensibilizados con el tema, y hay algunas zonas de la ciudad, pues, que todavía, pues, bueno, pues, la zona del Consul y demás, que tienen que concienciarse, pero yo creo que es fundamental porque, al final, los clientes que van a tener esos comercios son sus propios vecinos, con lo cual yo creo que también esos comerciantes tienen que tratar bien a sus vecinos para que, a su vez, sean clientes, con lo cual yo creo que es muy importante que exista esa convivencia sana entre comerciantes y vecinos. Habrá siempre el vecino que le moleste, haya lo que haya, y habrá siempre el comerciante que querrá sacar muchas más mesas, pero bueno, eso ya es un poco complicado. Parece claro. Yo, de todas maneras, la noticia la leí de otra manera. Yo lo que leí, además, se destacaba como primera página, creo, en el sur, después, en las distintas emisoras, también formaba parte de lo que anunciaban respecto a las noticias locales, y yo lo que escuché y leí fue, atención, empresarios, zona de Teatino, contratar más ocupación de suelo público, quiero cobrar la ampliación de la tasa que corresponda. Pero es que no hay más. Sí hay, sí, sí, no, no, en Teatino sí, lo que hay es más ocupación de la que tengan pedida, porque hay mucha acera, y entonces no era tanto el problema de los vecinos como el de ocupación. Pero hay unos mínimos de paso que ahora mismo es que no se están cumpliendo con las ocupaciones que hay. Pero en Teatino me parece que sí. La zona esta de Teatino, en la que yo estoy viendo y mirando, lo que hay es más ocupación. Ahora mismo no cabe un alma. Entonces mi lectura fue equivocada si no hay un afán recaudado detrás. Cuesta trabajo incluso andar, como decía. Cuesta trabajo incluso andar. Pero la zona desde Teatino no. Avenida Plutarco es muy complicado, porque se pone más mesas de la cuenta. Normalmente eso se dimensiona, y se dice, oye, a este bar con esta acera le corresponden tantas mesas, evidentemente para que el comerciante saque el mayor número de mesas posible, para que el ayuntamiento recaude la cantidad correspondiente por el mayor número de mesas posible, pero que siempre haya unas distancias de seguridad para poder pasar, para poder andar, para poder entrar. Yo el otro día pasé por allí con la bicicleta y evidentemente tuve que ir andando porque no se podía pasar. Pero también ocurre que se dan de alta menos ocupación de la que realmente ocupa, incluso dejando el sitio mínimo. Ahí es donde viene mi lectura de la recaudación. Si vas a ocupar, ocupa exactamente lo que tiene, que no me tengas autorizado tres mesas, ocupe con 20 cuando podría llegar hasta 15. Exactamente. Y regulariza esa diferencia. Exactamente. Ahí es donde yo creo que iba el mensaje y creo que la lectura. Esa es nuestra fantástica picaresca del sur de Europa, que eso ya es... Así nos va. Bueno, pues esperemos a ver cómo queda la cosa. De momento se ha empezado por la zona de Teatinos y ya veremos si se extiende al resto de la ciudad. Por seguir hablando de hostelería, ahora sí les pido un poco más de brevedad, porque también es un tema que ya hemos tratado continuamente aquí en el debate, volvemos a la escuela de la cónsula, que hay que decir que sigue con sus problemas económicos. Ha sido un culebrón a lo largo de todo el año y ahora ya lo último es que se ha pedido un préstamo de 700.000 euros con el que se va a afrontar todos los gastos del año. Es decir, que una cosa que se podía haber hecho a principio de curso y quizás nos hubiéramos ahorrado de hablar tanto de esas dificultades de si se cierra el restaurante, de si se abre, si los profesores cobran, si no cobran, parece que esto es una solución transitoria y lo que se plantea es un nuevo estatus o un nuevo convenio. A firmar entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que el patronato responsable de esta escuela haga que esto funcione y que nos olvidemos de este problema que sería bueno. Le pido su opinión con brevedad porque ya le digo que es un tema que ya hemos venido comentando continuamente. Yo personalmente pienso que lo mejor que puede pasar ahora mismo es que estemos en julio. Se ha acabado. O sea, ya se ha acabado el curso. Ya vamos a dejar de hablar de la cónsula por lo menos hasta octubre. En octubre volveremos, seguro. Porque esto parece que es un tema cíclico, recurrente, que estamos, como decías antes, pues todos los años hablando de la misma historia. Si la cónsula es tan buena, que lo es. Si la cónsula es una referencia tan excepcional, que lo es. ¿Por qué no se toma ya de una vez por todas esto en serio? Y vamos a dejarnos, volvemos a lo mismo. Igual que antes, cuando hablábamos del metro. Yo pongo el dinero, pero tú también. No, espérate que a ti te toca tanto. No, que yo tengo de un tanto por ciento. No andemos con esas historias porque vamos a tener otra vez el mismo problema dentro de tres meses. ¿Por qué ese crédito? Efectivamente, ¿no se podía haber pedido antes y nos hubiéramos ahorrado toda esta polémica en medio? Pues seguramente sí. Por eso digo que lo mejor que puede pasar a la cónsula es que se acaba el curso. Y que eso, por lo menos, va a dar un paréntesis ahí de julio y agosto de tranquilidad. Que no debería de ser así. A lo mejor julio y agosto deberían de emplearse para poner los cimientos para que en septiembre, cuando arranque el curso, esté todo, si no arreglado, por lo menos envía de solución. Y no volvamos otra vez a decir que es que no tenemos para pagar a proveedores, que es que falta el dinero, que si la intervención, que si los profesores no cobran, lo mejor que estemos en julio. Javier, ¿encontraremos una solución para el próximo curso? Hombre, yo espero que sí. Me he sonreído cuando he dicho en septiembre empiece el curso. Ojalá sea en septiembre, porque este año el curso ha empezado en noviembre. Nosotros estuvimos reunidos con estudiantes de la cónsula en octubre, en septiembre y en octubre, y lo primero es que no sabían ni lo que les iba a pasar. No sabían, había estudiantes que estaban en pisos compartidos, que no sabían qué hacer, si tenían que soltar el piso, no tenían que soltarlo, tenían que volver a su pueblo, no tenían que volver. Porque primero es que no se les daba ninguna información a los estudiantes, ninguna. No sabían ni qué tenían que hacer, hasta que afortunadamente ya se pusieron de acuerdo dentro de la Junta de Andalucía y ellos mismos decidieron abrir el plazo de matrícula. Pero se tiraron dos meses y medio mareando a los pobres chavales y la verdad es que los pobres lo pasaron fatal porque, oye, es que no sabían qué iban a hacer con su vida. Oye, a ellos mismos les llamaban, sobre todo a los de segundo curso, les estaban llamando para ofrecerles un trabajo, como está la cosa, les estaban llamando para ofrecerles un trabajo de restaurante de la Costa del Sol y no sabían qué decir porque decían, oye, que es un trabajo, pero yo quiero terminar el segundo curso de la cónsula porque es una proyección muy importante para la carrera. Entonces, esa incertidumbre en la que se les tuvo a los jóvenes yo creo que es de juzgado de guardia. Yo creo, espero que no haya los problemas que la propia Junta se ha generado a sí mismo porque aquí está claro que es un problema de una sola administración que se ha peleado consigo misma y con la gerencia de la cónsula que la decide la propia administración se han peleado entre ellos mismos y al final los damnificados han sido los jóvenes que no han podido estudiar como debían. Y, hombre, estamos hablando de una escuela que ha dado ocho estrellas Michelin. estamos hablando de una escuela que da una formación impecable tanto a camareros como a cocineros como a servicios de, bueno, pues estamos hablando de que los restaurantes fichan a los jóvenes que salen de la cónsula antes de que hayan terminado el curso. Pero no te digo uno o dos, te hablo de cerca de cuarenta. Pues evidentemente eso no puede volver a pasar. Yo creo que este año que trabajen en julio y en agosto que no se vayan de vacaciones y que no se vayan de vacaciones hasta que tengan terminado el problema porque lo del año pasado fue un escenario dantesco. La verdad es que yo espero que no vuelva a pasar. ¿Pillará el toro, Cecerino? ¿O llegaremos para septiembre con una solución? Lo que ha dicho Lino y Javier es que creo que lo dice todo. Han completado todos los puntos de vista de que esperemos que sea, que no se complique, que empiece y se va a ver, sería triste que no se viera y que no hicieran los deberes los que tienen que repetir que no son precisamente los alumnos sino los gestores y los responsables. Bueno, si les parece vamos a hacer nuestra habitual pausa para la publicidad. Enseguida vamos a hablar de lo que muchos han dado en llamar como el caso Raqueta. Ahora se lo vamos a explicar a los televidentes pero lo hacemos después de la pausa para publicidad aquí en el debate de Ondaluz Televisión. Gracias.